Ser más atrevido, no tomar más riesgo con el balón, filtrar más pelotas, por ahí estábamos jugando mucho pase corto, mucho sin dinámica y todo eso, entonces el profe ajustó tácticamente también, acomodó el equipo y el equipo se vio mejor. Pero esa expresión, amargo, eso es bueno, tener la autocrítica, que de inmediato decís que te dejes se volar amargo más allá de que no se pierde. Sí, sabemos que la verdad nos vamos amargo desde esta fecha FIFA, creo que veníamos por dos partidos y no logramos ninguno, creo que tenemos que ser autocríticos, ya lo hablamos, tenemos que tener autocríticas, saber que no podemos pasar de la noche al día en una fecha FIFA, no tenemos que ir buscando esa regularidad que traíamos y prácticamente eso.